Yo Imaginé Me pudiera pasar Fue En una noche De luna febril Cuando entregué Mi alma Y mi ser Y se aferró Mi piel A su piel Y así Me fui envolviendo En su piel Manantial Naufragué en su cuerpo Me perdí en su mar Y quedé anclada A esas ganas De amar Morí Al clarear Se esfumó Y comprendí Que si hay algo peor Que morir Eso es Estar sin ti Si Aún conservó Su esencia En mi ser Llevo el calor De su cuerpo En mi piel Y el fragor De su ausencia De su ausencia Mortal Si Todo el mundo De mí Recorre Intentando Ese amor Olvidar Y sin saber Y sin saber Cómo poderlo Lograr Y así Me fui envolviendo En su piel Manantial Naufragué En su cuerpo Me perdí En su mar Y quedé anclado A esas ganas De amar Morí Al clarear Se esfumó Y comprendí Que si hay algo peor Que morir Eso es Estar sin ti Que si hay algo peor 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 Que si hay algo peor